Golpe al Poder Judicial en Venezuela, la nueva Asamblea Nacional de Mayoría Opositora de Zacató. Recordamos entonces una decisión de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia juramentando a tres diputados impugnados. De esta manera se genera un conflicto de poderes e ilegalidad. La bancada opositora desestima su acción. Tenemos el informe y los detalles con nuestra corresponsal desde Caracas, Madeleine García. ¡Gracias! El acto de hoy es muy grave, extremadamente grave, extremadamente grave. El acto viola la constitución nacional, el acto viola la corresponsabilidad entre los poderes, el respeto que va a haber entre los poderes. Pero entramos ahí en la gravedad del asunto. La Asamblea Nacional, la directiva de la Asamblea Nacional entra en desacato flagrante sobre una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Ya desconoce el Tribunal Supremo de Justicia. Y bueno, viene el conflicto y viene la confrontación inevitable que nosotros habíamos previsto. ¿Y procede a partir? Ya vamos, ya vamos, ya vamos. Nosotros vamos a las instancias correspondientes. Pero aquí entra en juego otra cosa. Esta Asamblea carece de legitimidad. Ya esta Asamblea no tiene ninguna legitimidad. No podrán mandar nada a la Gaceta Oficial para publicarla porque no es nulo totalmente. Era una guerra anunciada. ¿Están desacatando una orden? No estamos desacatando absolutamente nada. Ellos desacataron la voluntad del pueblo amazona. Pero ¿y esto generaría todos los procesos de nulidad? Que genere lo que tenga que generar. Es un desafío a la institucionalidad democrática del país, a uno de los cinco poderes de Venezuela, el judicial. Bueno, ellos van rumbo al camino de la salida nuevamente. Se ha impuesto la salida. Se ha impuesto el salidismo nuevamente sobre la oposición venezolana, lamentablemente. Nosotros seguiremos aquí, en el seno del Parlamento, expresando la voz de millones, que creemos en la democracia participativa y protagónica, que creemos en la paz de Venezuela. Y desde aquí apoyaremos las decisiones que tome el resto de los poderes. Aún cuando para la bancada revolucionaria el Parlamento es ilegítimo, según las leyes, no abandonarán el espacio para defender la democracia. Alzaron la voz y dejaron en acta su desacuerdo. Pero más allá, advirtieron que a partir de este momento Venezuela entra en una confrontación de poderes. Y hoy, el engaño de que iban a rescatar la institucionalidad y han llegado violando todas las leyes y toda la institucionalidad. Queremos que se quede constancia de que este acto es ilegal, ya que parte de esta sesión han sido candidatos que no tienen condición de diputados por el Tribunal Supremo de Justicia. Y así culminó la primera sesión luego de instalado el Parlamento con un nuevo escenario al margen de la Constitución. Que el propio presidente de la Asamblea Nacional desestimó en su ilegalidad, como denunció el diputado Diosdado Cabello. Está bien, está bien. Si él cree que es ilegal, perfecto, es ilegal. Si él dice que es ilegal, que él es libre de decir lo que quiera. Es su derecho de decir lo que quiera. ¿Pero tiene legalidad o no? ¿Verdad? ¿Pero hubo una... O sea, tiene legalidad, ¿no? ¿O no? Mira, señorita, yo no voy a discutir eso. De verdad que es conmovedor a su pregunta. Está bueno. Está bueno. Está preguntando, no huya. Con respecto a la situación de la diputada. Desacatando un poder público. Ellos tendrán que asumir las consecuencias jurídicas y políticas que esto tiene. En las próximas horas se espera que el Tribunal Supremo de Justicia se pronuncie sobre este desacato de la oposición legislativa a la decisión de la Sala Electoral de suspender temporalmente los cuatro diputados del Estado de Amazonas. Madeline García, Telesur, Caracas, Venezuela. Madeline García, López, Venezuela.